La Biblia Ilumina Tu Vida La Filiación Divina Hermanos y hermanas, recordarles esta oración que recomendamos para ser orada, rezada todos los días en el ambiente de la familia. Una oración familiar durante siete minutos, escogen un momento adecuado, estén presentes los niños. Los niños y niñas que tienen uso de razón, por favor, hagan esa oración. Con los niños y niñas, recordemos los dos hábitos más importantes que debemos inculcar en los niños y niñas. El hábito de la meditación, enseñando a meditar, que la meditación sea una respiración espiritual. El alimento más exquisito, más nutritivo para nuestros niños y niñas. Y el segundo hábito es la lectura. La lectura, manejar los libros. No tanto con el celular, que eso venga después, pero primero manejar los libros. Manejar los libros. Verlo, tocarlo, palparlo, el libro. Dos hermanos y hermanas, la oración es esta. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, los demás responden, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, los demás responden, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Hermanos y hermanas, la criatura humana que más elevó, que más lejos llegó en la vida sobrenatural se llama María Santísima. María, la nueva Eva, es la criatura humana que más sobresalió, que más alto llegó en la vida sobrenatural. Por eso nos encomendamos a ella, amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural, la conciencia filial, la conciencia genótica, la conciencia del servicio, el amor perfecto, la certeza de la fe, la certeza de la esperanza, la alegría, la paz, el don de la oración, la confianza absoluta en el amor de Dios Padre, la humildad, la mansedumbre, la pureza. Y claro, todos los dones del Espíritu Santo. En nuestra escuelita hablamos de 27 dones, 27 gracias del Espíritu Santo. Los siete dones, los nueve frutos, las siete conexiones y cuatro talentos. ¿Cuáles son esos cuatro talentos? Primero, la gracia de distribuir inteligentemente el tiempo para aprovecharlo al máximo. Segundo, el método inteligente para aprender los idiomas. El hombre global, la mujer global debe aprender idiomas. Y el tercer talento, el método inteligente para adquirir conocimientos. Que el mismo Espíritu Santo guíe en nuestra formación académica e intelectual. Conocer de todo, hermanos y hermanas. Todas las ramas del saber física, química, biología, anatomía. Aquí pienso en Leonard Euler, que conocía toda la ciencia de su época. Anatomía, física, química, biología, historia, literatura. Y uno de los grandes matemáticos que ha tenido la humanidad. El hombre global debe tener una mente abierta, una inteligencia, una inteligencia despierta, una memoria absoluta y una conciencia iluminada. Entonces, hermanos y hermanas, y el cuarto talento es el método inteligente para evangelizar hoy. Cómo llevar la palabra de Dios a los demás. Y recuerden, este otro, son tantísimos dones. Nosotros mencionamos 27, ¿verdad? Pero hay más, por ejemplo. Qué don tan hermoso este. Un fuego interior sumamente intenso, sumamente denso. Un fuego interior que nos quema para que cada ser humano conozca a Jesús, ame a Jesús y sea católico. Una persona con una vida sobrenatural altamente desarrollada tendrá permanentemente este fuego. Este fuego, el fuego de que cada ser humano conozca a Jesús. Que Dios conozca a Jesús y ame a Jesús y sea católico. Hermanos y hermanas, algo importante que se los comunico ahora. Ustedes saben que debemos trabajar en esta época global para unificar la conciencia creyente en el único Dios vivo y verdadero, el Dios de los cristianos y unificar la conciencia creyente en el nuevo pueblo de Dios. Un cristiano, un cristiano, en la medida que va avanzando, hermanos y hermanas, en su espiritualidad, en su vida sobrenatural, siempre va a terminar por ser católico. Siempre va a terminar por ser católico. Porque la iglesia católica fue la iglesia que Jesús fundó. Entonces, los hermanos evangélicos, en la medida que vayan creciendo espiritualmente, van a conocer la verdad de la iglesia de Cristo. De la iglesia que Jesús fundó. Y por eso vemos nosotros, hermanos y hermanas, que no hay santidad realmente. ¿Dónde hay un San Francisco en la iglesia evangélica? Un San Francisco luterano, un San Francisco anglicano, un San Francisco de los testigos de Jehová, adventista. Un hombre realmente cristificado. No lo hay. ¿Y cómo va a existir un San Francisco sin eucaristía? ¿Cómo va a existir un San Francisco sin acoger a María? ¿Cómo va a existir un San Francisco que no confiese sus pecados a un ministro de la iglesia, a un sacerdote? Entonces, hermanos y hermanas, avancemos los católicos para llegar a la iluminación, a la santidad. Y desde la santidad nosotros vamos a lograr que nuestros hermanos hindúes, budistas, musulmanes, vengan a la iglesia católica y que todos los cristianos vengan a la iglesia católica. La iglesia que Jesús fundó, hermanos y hermanas. La iglesia de la barca de Pedro. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. El devenir de la historia converge hacia la unidad de todos los creyentes. El devenir, el devenir y llegar a ser. El devenir de la historia converge, hermanos y hermanas, hacia la unión de todos los creyentes en el único Dios vivo y verdadero. El Dios que se reveló a Israel, al pueblo de Israel, el Dios de los judíos. Jesús fue un judío. Le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. A nosotros, al ser humano, lo salva un judío. Y ese judío universalizó el pueblo de Dios con la iglesia que él fundó. Ese judío, Jesús de Nazaret, universalizó el pueblo de Dios con la iglesia que él fundó. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo está donde está Pedro. Y la única iglesia que tiene a Pedro es nuestra santa, amada iglesia católica. Hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con ustedes en este día de viernes, Tamón, Pascua, el texto que para mí, hermanos y hermanas, es el texto más sublime del efecto de la Santísima Eucaristía en un creyente. Son dos versículos, 56 y 57. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Y siempre leo, hermanos y hermanas, la nota ejércica, el verso 57 de la Biblia de Jerusalén que dice, la Eucaristía comunica a los fieles la vida que el Hijo recibe del Padre. Por eso, hermanos y hermanas, nosotros los católicos debemos iniciar una campaña realmente agresiva, hermanos y hermanas, para que nuestros hermanos evangélicos vengan a la iglesia católica. Vengan, porque ¿cómo van a llegar a la santidad si no viven este versículo? Ellos no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. La misma vida que Jesús recibe del Padre, ¿nos la comunica a nosotros a través de la Eucaristía? Hermanos y hermanas, es sumamente complicado para los mismos secretos evangélicos no ver en este capítulo 6 de Juan un trasfondo de la vida eucarística, de la Iglesia, de la época de Juan. Es sumamente complicado, hermanos y hermanas, para un esejeta evangélico que no cree en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, no ver en este capítulo 6 un trasfondo eucarístico. En el corazón y en la teología de Juan. Entonces, es un acto de caridad, hermanos y hermanas, que nosotros hacemos a los evangélicos que ven a la iglesia católica, porque los evangélicos buscan la santidad. O sea, a nosotros jamás se nos ocurre, no, no, no son gente perversa, no son gente que andan matando, no, 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 no. Los evangélicos son un ser humano cristiano que busca vivir su coherencia en la fe cristiana, pero están buscando la santidad en el lugar equivocado. Entonces, lo católico, como que no, es un acto de caridad, hermanos y hermanas. Le hacemos un bien grandísimo. O preguntemos a los evangélicos que se han hecho católicos. A mí, para mí, el de todos realmente, el que más me fascina es Scott Hahn. Scott Hahn, Scott Hahn, este hombre que lee Scott Hahn, de vueltas a Roma. Entonces, hermanos y hermanas, es un acto de caridad, de amor fraterno, trabajar para que nuestros hermanos evangélicos vengan al redil de la Santa María Iglesia Católica y lleguen pronto a la santidad. Que la misma radicalidad que ellos tienen en conocer la Biblia la pongan en buscar la santidad en el camino que Jesús instituyó, hermanos y hermanas. El camino que Jesús instituyó le haríamos un bien grande a lo evangélico. Que se hagan santo en nuestra Santa María Iglesia Católica, en la universidad que Jesús fundó, hermanos y hermanas. Nuestros hermanos, el dodoce, el dodoce, ellos tienen santos y santas. Ellos si llegan a la santidad, porque tienen los siete sacramentos. No han quitado la Eucaristía. No han quitado a María Santísima. Solo le hace falta el Papa para conseguir la unidad perfecta. El Papa. Bien, mis hermanos y hermanas, démonos prisa. Amemos los católicos juntamente con los ortodoxos el sacramento de la Santa Eucaristía y transformémonos en aquel que recibimos. Jesús. Adorémosle en espíritu y en verdad. Unidad perfecta. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra. Amado, bendice a cada ser humano que lo habita. Acelere en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar. La hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.